No busques más. Radio Shack te trae los favoritos de papá. Encuentra acá los regalos que él más quiere. Lo último en tecnología y accesorios para actualizar su vida. Relojes, pantallas, audífonos, estéreos de carro y mucho, mucho más. Todo con superprecios. Por tus compras al crédito, duplicamos tu prima. Los favoritos de papá. Solo en Radio Shack.